Ahí está Pepe, también salió. Aquí estamos aprovechando la hospitalidad de nuestro amigo Erasto Monsiváez, patérrimo de toda la vida y aquí nos tiene oyendo, mira. Todos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las rutas? Va a romper mi compadre, ándale, ya salió el barrilito famoso, lo va a exprimir, lo va a exprimir. Lo va a exprimir, no le hagan caso, mira. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Está listo para manejarle de regreso? Está bien, todas las subidas se las puede aventar. ¿Qué onda, Santiago? Que no les vende este sacasopas porque no vamos a llegar allá, ¿eh? Lo bueno es venir en Razor, ¿eh? Tenemos hasta Wispy. Mira, qué felicidad. ¿Qué opina del ambiente familiar? Fibar que haga. Fibar de agua, fibar de guiño y hoy. Y acá era, es que esta fue una parada técnica. O se permitió, normalmente no. Ya estamos viendo a toda la raza reparando la moto de Ricardo Wallander. Que se le cayó un fierrillo. Ya quedó como nueva. Aquí está, mira. Aquí en Arteaga estamos en puro territorio Moto 21. En territorio Moto 21 Adventure, Arteaga, Coahuila. Para los que no sepan, la casa de Erasto Monsiváez. Le agradecemos muchísimo su hospitalidad, como siempre. Padrísimo. Le recomendamos estas rutas. Realmente un grupo padrísimo. Y mucha diversión. Nos tocó un día frío saliendo a Monterrey. Y ahora ya está muy padre. Así que, guerra de cámaras, Ana María. Es todo.